Al final también los tres puntos que te valen oro para Luis San Francisco para estar siempre ahí arriba de la tabla. Sí, buenas tardes. Primero que todo agradecerte. Y fue un partido durísimo, como dice usted. Sabíamos el partido que iba a ser. Un equipo fuertísimo, San Francisco. Jugadores aguerridos y que no dejan de correr hasta el minuto. Así que creo que es un triunfo muy meritorio. Importantísimo porque nosotros sabíamos que teníamos que ganar para quedar en segundo puesto. Y gracias a Dios mañana vamos a despertar ahí segundo. Agradecerle a mi familia que ha estado en todo momento. A mis compañeros que me han apoyado y el cuerpo técnico que me ha dado la confianza. Descríbenos la jugada del gol que te anula. ¿Qué te dice el principal? Sí, no, no me acuerdo que me la dio. Y gire, ah, me la dio Steven creo. Gire, remate y fue Steven. Creo que se cruzó cuando le pegué, por lo que me dijo Barton. Pero son cosas que deciden el mando. Así que vamos a seguir trabajando. Esperemos primero Dios seguir sumando goles y seguir en esta racha de ganadores. Sebastián, se jugaron el segundo lugar ahora con Fuerte San Francisco. Y sobre todo que estuviste en la notación del gol. Sí, sí, como te estaba respondiendo anteriormente. Sabíamos que teníamos que ganar para quedar segundo. Nos propusimos eso desde que empezamos a entrenar en la semana. Gracias a Dios volví a anotar. Estuvo un mes bastante complicado en lo personal, en lo familiar. Varias cosas ahí con mi hijito que me estuvieron pasando. Y creo que me afectó un poco. Pero gracias a Dios ya se ha ido solucionando todo. Está mi madre acá en el país acompañándonos. Así que, del gol para ella. Dedicárselo que gracias a Dios nos está aquí acompañando y ayudándonos bastante. Así que, como te digo, feliz de volver a anotar. Y sobre todo, sí, es para ayudar al equipo, que es lo importante. Ahora hay que prepararse para el siguiente partido. Porque esto no para, ¿verdad? Para llegar a la instancia final. Sí, sí. Nosotros tenemos trazado como objetivo de ser campeones. Lo queremos, lo deseamos. Y a pesar de todos los problemas que pueden haber, nosotros estamos luchando día a día. No ponemos excusa para nada, venimos aquí con todos mis compañeros. Y eso, me saco el sombrero ante todo. Nadie pone excusa. Ayer entrenamos a las 6 de la mañana. Aquí están todos 5.45. Entonces, es feliz encontrarse en un grupo así. Comprometido y con un objetivo claro y con ganas de luchar por ahí. ¿Cuál fue el motivo de tu celebración atípica, por cierto, cuando hiciste el gol? No, no. El otro día estábamos con... ¿Cuál? La que hice así o la que me puse a punche. El otro día andábamos en el centro con mi señora y vi la carita. Y dije, voy a celebrar así con mi hijito. Qué bueno para llorar. Pero no, ahí se vio y le dije a punche antes del partido. Si hago un gol, ponte la máscara y vení a celebrar conmigo. Así que punche también, gran persona, gran amigo. Así que nos ayuda bastante en la semana. Un gran chero. Gracias.